En las últimas oportunidades nos montamos en los trenes rápidos de Italia, Freccia Rosa, Freccia Bianca y nos montamos también en Ítalo. Así que en esta oportunidad vamos a viajar en tren Italia, pero en un tren regional y en segunda clase. Salimos de la estación de Firenze hasta Roma Termini. Así que acompáñenos a lo largo de este video para que descubramos juntos cómo es la experiencia o cuáles son las diferencias de viajar entre un tren rápido y un tren no tan rápido. Bueno, la primera diferencia que vamos a encontrar, por supuesto, que es la velocidad. Pues en este tren vamos a llegar en un poco más de tres horas a Roma, mientras que si viajáramos en uno de los Freccia, llegaríamos en una hora y un poquitito más. Y aquí no hay sitio donde ponernos el equipaje, pero ya conseguimos uno aquí, aquí arriba colocamos el equipaje de mano y estos son los asientos. Tenemos el enchufe de este lado. El tren está un poco viejo, un poco deteriorado, pero bueno, va vacío, no hay tanta gente, pero básicamente es un tren y nos va a llevar a Roma Termini. No puedo doblar. No puedo doblar. Estamos en un tren. No puedo doblar. No, no. Esto está como que perfecto si uno quiere estar solo. Puedes hacer una fiesta aquí. Y este es el baño. Vamos a verlo. ¿Qué tal? Baño, bastante viejito, papel, toilet, un inodoro, papelera, ventana, rejilla, toilet paper y manado. Todo perfecto. Por supuesto que una gran diferencia es el precio. Si viajamos en el Fecha Rosa, en el momento que íbamos a comprar nos salían 50 euros por persona, mientras que por este pagamos 21 euros cada uno. La diferencia es precio, tiempo, comodidad. Sin embargo, nosotros desde el punto de vista de paseo o de turismo nos parece muy bien, porque nos ahorramos 30 euros cada uno. O sea, son 60 euros. 60 euros es prácticamente tres días de desayuno o prácticamente también puede ser una noche de hotel. Exactamente. Una diferencia considerable. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Ahorrarían ese dinero o prefieren la comodidad de viajar en un tren más rápido y ahorrarse el tiempo de espera? Dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Tú crees que en este tren hay cafetería? Yo no creo, pero podemos ver. Vamos a investigar, vamos a buscarlo. Vamos a ver qué tal. Bueno, entonces vamos camino a buscar si hay cafetería. Nosotros creemos que no hay, ¿no? Porque es un tren regional, pero tres horas. ¿Debería tener algo de comer? ¿Una maquinita? Quizás. Se siente que va rapidísimo. Mucho. Vamos tambaleándonos. Mira, mira, mira. Entonces, la otra gran diferencia entre este tren y los otros, la comida. No se vengan sin desayuno. Sin embargo, la gente puede traerse su panini, su sándwich, algo de tomar. Y no te dicen nada, porque hemos visto muchas personas con sus refrigerios. Bueno, nosotros salimos aquí de Florencia, ¿no? Y vamos aquí, pasamos ahorita a Arezzo. Este puntito azul es donde estamos nosotros y nuestro destino es aquí, en Roma. O sea, nos falta como la mitad del viaje, aproximadamente, quizás un poquito más. Pero el paisaje está agradable. Bueno, ahora estamos en Terontola Cortona. Todavía estamos siete minutos retrasados, según el operador del tren. ¿Y si nos bajamos aquí? No creo. ¿Qué voy a hacer yo aquí en Terontola? Esto es un pueblito chiquitico. Espera, ahí está una señora tendiendo ropa allá, mira. Ah, no, pero mira, ya arrancó el tren. No nos bajamos en Terontola. Terontola. Vamos a ver la próxima parada. Bueno, y aquí está lo que es. Esto es un lago allí. No sé cómo se llama ese lago. Ya se lo voy a decir cómo se llama. Creo que este es el lago. Castiglione del lago. Pero miren, esto es una belleza. Me encanta viajar en tren aquí en Europa o en Italia. España, Portugal. Es súper entretenido. El paisaje. Por allá está Zoro, fastidiada, mientras que yo estoy grabando para ustedes aquí. Creo que nos bajamos aquí en Castiglione del lago. Castiglione del lago. Sí, para visitar el lago grandote. No, no. Yo me quedo aquí viendo aquí esto. Bueno, Castiglione del lago. Es un lago gigante. Pero el lago, mira, sí, es que yo lo tengo aquí. Estamos cerca de una ciudad grande que se llama Perugia. Pero aquí está el lago. El lago está gigante. Estamos en pleno lago. ¿Y qué me vas a llevar a comer hoy? Pues yo creo que hoy hay una pasta que yo creo que tú no la has probado. Es una pasta gruesa. Le va a dar una pista. Que parece un lazo. Y le ponen un animalito que tiene unos colmillitos. Que se llama Pumba en una película de Disney. Exactamente. Entonces, bueno, si quieres, eso porque allá es dos por uno en Roma. Pero sigue allí disfrutando de tu vista solo mientras yo estoy aquí. Claro, que mira. Mira cómo voy yo aquí. Estás con las piernas cruzadas y todo. Y perfecto. Y con mis amigos invisibles aquí. Bueno, miren. Esto es una belleza. Y miren esas casas ahí saliendo de Castellón del lago. Y llegamos a Roma Termini. Llegando aquí al centro de Roma. Ahora vamos a buscar. ¿Cómo irnos? Para ir al metro. Vamos al metro. Ok, buscando la salida. Allí dice Uchita. Uchita. Ok, entonces ahora buscando un tren de cercano. Un tren regional. Biglieti, no, pero... Porque tenemos que ir media hora de donde estamos en este momento. Hasta el Airbnb que es cerca del Vaticano. Cerca del Vaticano. Ahora vamos a buscar cómo irnos. Que no lo sabemos. Mira, está una ambulancia dentro de la estación. ¿Viste, Zuru? Sí, te metió adentro. Mira, ahí va. Mira, mira la ambulancia. Mira, 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 dentro de la estación. Ahí va. La estación y ambulancia. Buenasera, señor. Mire, yo quisiera ir a Regionales 12 538. Si, este tigre lo podéis sacar a la máquina en autonomía o a la billetería. Oh, ok. Muy amable. Gracias. De verdad. Me dice que puedo ir a la billetería o comprar en la cajita de allí y el tren sale de aquí. Pero vamos a resolver primero eso y después compramos el tren de 24 horas. Pero el señor muy amable, muy amable el señor. Hable español. Perfecto. Bueno, estamos aquí entonces en Roma Termini. Ya estamos saliendo. Vamos al piano inferior, que es el piso como el sótano, a buscar la oficina del metro para comprar el de 24 horas. ¿Estás correcto? El Big Glietti. Mira, pero esta estación está... Es grandísima. Cuidado nos atropella el carrito de limpieza. Espectacular. Y una ambulancia que de repente salga así de la estación. Sí, sí. Adentro de la estación. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero esto está... Guau, esto está pero gigante. ¿Provocaste vista de compras aquí en esta estación? Sí, está bellísima esta estación. Aquí están los tickets. ¿Tickets de 24 horas? Sí. O de 48. 48. Ah, ok, 48 horas. Ok, perfecto. Vámonos. Estamos entonces ya en el tren que se llama Leonardo's Tren y vamos a Roma San Pietro. Ahí está, Roma San Pietro. Ok, perfecto. Por este ticket pagamos 12.50 y es de 48 horas. Si lo quieres solamente de 24 te cuesta 7, 7.25. No estoy segura, pero son 7 algo. Y de 100 minutos te cuesta un euro y algo. ¿1.50? 1.50. Y te incluye metro, tren regional y autobús. Entonces, este es, mira, la señora en las maletas. Entonces, bueno, ya estamos llegando a San Pietro. Estamos llegando a nuestra estación. Y ya se va Leonardo's Express. Se fue, Leonardo. Estamos en muchas escaleras. Dale. Italia tiene más trenes que un cuarto del muchachito, pues. Y llegamos. Bueno, esto lo alquilamos. Está un poco extraño porque lo alquilamos por Booking.com. Y luego nos mandaron a otra página web que se llama Sondere y nos dieron unas indicaciones un poco raras. Ese es el sitio, se llama Sondere. Aquí tenemos todas las llaves de los apartamentos. Y buscamos el nuevo de nosotros, que se llama el D1. Prender la luz, chi. La luz, chi. Guau, pero mire este chandelier. Qué bello. Y tremenda cocina, mira. Grandísima con nuestro calefactor allá. Y tenemos aquí un sofá, un TV. Baño. Mira, tenemos aire acondicionado. Y un cuarto. Un baño que está gigante. Mira, está buenísimo este baño. Y un cuartico. Se ve bien cómodo. Súper cómodo. ¿Dónde cierra la puerta? Aquí. Bueno, y ya llegamos. Y esperamos que hayan disfrutado este video. No se olviden de suscribirse, activar la campanita. Y dejarnos un like con la manito. Así que nos vemos en una próxima aventura.